Ok, Josué capítulo 10, versículo 12 Dice que Josué declaró unas palabras que era Que el sol, sol detente y luna Y la luna también Y el sol se detuvo y la luna se paró La pregunta es Eso era lo que ellos estaban percibiendo en ese momento Una persona estaba escribiendo, a ver, en tal guerra Josué declaró estas cosas, sol párate y luna detente Entonces en ese momento el sol ya no se movió Y eso que fue lo que él escribió, lo que él vio Estamos de acuerdo, verdad Esa persona está escribiendo ahí lo que estaba sucediendo El acontecimiento, el hecho Pero no significa que realmente haya sucedido Que el sol se paró Lo que pasa es que él declaró una palabra Y lo que se paró fue la tierra Ya siendo reales pues con lo que sucedió en esa época La pregunta es Eso fue inspirado por Dios hermano Entonces Dios miente Porque la tierra, el sol nunca se paró Fue la tierra Y hoy lo sabemos Y eso repercutió ¿Usted sabe que repercutió en las cuestiones de los registros de las fechas? Inclusive en las fechas de las computadoras repercútes en esa época Por ahí la ciencia dice que hay un instante de tiempo Donde no coincide con el tiempo actual No sé, son segundos Y todo eso viene registrado en la Biblia por un acontecimiento que sucedió La tierra se paró Unos minutos Entonces fíjese bien Si Si el sol fue el que se paró Entonces la mayoría de las personas que critican Lo que está escrito en la Biblia En el grupo de libros Ellos critican y dicen No es cierto Ya ven Dios es un mentiroso Dicen ellos ¿Por qué? Porque no es cierto que el sol se haya parado Fue la tierra la que se paró Y si estamos de acuerdo que fue la tierra ¿verdad? ¿Acaso Dios mintió? No Eso simple y sencillamente no fue algo Que fue directamente que venía De Del corazón de Dios Dios hablando a través de un hombre Diciendo que el sol se paró No Era un acontecimiento Un hecho donde había una guerra Y una persona está describiendo lo que estaba sucediendo en la guerra ¿Me entiendes? Está captando la inspiración divina No es que Dios mienta Simple y sencillamente Eso no fue inspiración divina Fue alguien registrando un hecho Que estaba sucediendo en una guerra Y sucedió el hecho de que Él vio que el sol se paró Porque él desconocía el movimiento de rotación de la tierra ¿Estamos de acuerdo? Y por ese hecho Por ese texto bíblico A una persona le mandaron a una loguera ¿Cómo la ve? Lo mataron porque no coincidió Según él con la Biblia O sea ha habido catástrofes A raíz de la mala interpretación de la Biblia ¿Se sabía? Ok Versículo 14 No está escrito en el libro de Hazer El sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi un día entero Y no hubo día como aquel Ni antes ni después Y usted se preguntó ¿Dónde está el libro de Hazer? Hermano Pues nunca lo encontraron ¿Sí sabía que no está ese libro? ¿Sí sabía que no está el libro de Hazer? ¿Verdad? ¿Sí sabía o no? También hay una Hay una carta Paulina No recuerdo si a la Odisea Que tampoco se encontró No se tiene registro De esa carta No recuerdo si es a la Odisea Pero hay una carta Paulina Que nunca la encontraron Entonces No es que la Biblia Se esté contradiciendo A la realidad de las cosas Es que un hombre Registró Que el sol se paró Pero Originalmente lo que sucedió Fue que la tierra se paró Pero él Escribió lo que Lo que le inspiró Dios No Él escribió lo que Percibieron sus ojos naturales Hasta ahí vamos bien ¿Verdad? Ya vimos la de 2 Samuel 24 versículo 1 Bueno vamos a 2 Samuel 24 1 Cuando el censo que Hizo David en aquella época Volvió a encenderse la ira de Jehová Contra Israel E incitó a David contra Ellos A que dijese Ve a su censo de Israel Y de Judá ¿Qué dice ahí? Que se incitó a la ira de Dios ¿Verdad? Que Dios incitó a David Perdón Que se encendió a la ira Y incitó a David A hacer un qué? Censo Ahora Primera de Crónicas Capítulo 21 Versículo 1 En el mismo censo Fíjense Pero escrito por otro autor Pero Satanás Se levantó contra Israel E incitó a David A que qué? Aquí sí es un censo Si 2 Samuel Dice que fue Dios El que incitó a David Porque aquí dice Crónicas Sobre el mismo hecho El mismo acontecimiento Está diciendo que fue Satanás El que incitó La pregunta es a ver Bueno ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Qué autor? ¿Qué autor tiene la razón? Para ello Para ello Si usted sigue leyendo En Segunda de Crónicas En Segunda de Samuel Perdón Capítulo 24 Versículo 10 Después ¿Qué dice? Porque yo he hecho Muy neciamente ¿Cómo es posible Que el Versículo 1 De Segunda de Samuel 24 Diga que Dios Incitó a David Dijo que hizo neciamente Si David Se supone que cumplió Lo que Dios le dijo ¿Sí o no? Según el autor de Samuel Pero según el autor De Crónicas De Primera de Crónica Dice que fue Satanás El que incitó a David Entonces en ese momento Fíjense bien Había dos escritores Dos escritores Hablando O anotando Registrando El mismo hecho Uno entendió Que había sido Dios El que incitó a David Y otro entendió Que había sido Satanás El que incitó a David ¿De qué manera vamos a entender Quién tiene la razón? En primer lugar Es el primer El versículo 10 Nos dice que David Dijo que Dijo que hizo neciamente Y que pecó Haciendo ese censo Se arrepintió De haber hecho el censo Si David hubiese Hubiese dicho Cuando Dios le habló a David Si David hubiese pensado Que era Dios El que le habló Entonces ¿Por qué se arrepiente Haberlo hecho? ¿No se le cerraron? Bueno Si nos vamos Al Nuevo Testamento En Lucas capítulo 4 Usted se va a dar cuenta Realmente Quién es el que incita O el que tienta A los seres humanos A hacerlo malo Hacer un censo Era malo En aquella época Porque No quería Dios Que el ser humano Confiaran en sus propias fuerzas Para derrotar al enemigo Listo ¿Cuál es el texto Biblio que tenemos ahí? Lucas 4 Dije no Versículo Versículo 1 Lucas 4 Dice así Versículo 1 Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu al desierto Versículo 2 Por 40 días Y era tentado ¿Por quién? Por el diablo Ahora la palabra Tentar De ahí Que viene ahí En el versículo 2 Anótela En el griego Es la palabra Peirazo Que significa Probar Pero también significa Aparte de probar Intentar También significa Incitar Incitar Entonces dice Que el Espíritu Lo llevó al desierto Por 40 días Pero era tentado O incitado ¿Por quién? Por un personaje Llamado ¿Qué? El diablo ¿Verdad? ¿Para qué? El diablo Estaba incitando A Jesús ¿Para qué? Para hacerlo malo Fíjense por qué Porque lo estaba tentando Para desobedecer a Dios Y que hiciera cosas En contra de la palabra de Dios Si usted sigue leyendo Más adelante Jesús al final Le dice Vete de mí Satanás Entonces en este caso Satanás estaba tratando De que Jesús Mostrara algo a él Y lo está Y estaba poniendo Poniendo en tela de duda Si era hijo de Dios Por eso le dice Si eres hijo de Dios Di estas piedras Que se conviertan en pan Si eres hijo de Dios Lánzate de este lugar Del pináculo De un templo Para que te calles Y los ángeles de Dios Y los ángeles de Dios Lleguen y te recojan Me explico Estaba incitando A Jesús Satanás O el diablo Para hacerlo malo Me explico El que incita O tienta Para hacerlo malo Se llama diablo Se llama diablo Satanás No es Dios Ustedes creen Que Dios Incitó a David Para hacer el censo Cuando un censo Era un pecado Delante de Dios Cuando el mismo David Se arrepiente Pues como es posible Que Dios haya incitado a David Y el autor de crónicas Capítulo 21 Versículo 1 Dice que fue el diablo El que incitó a David Me explico Ahora usted se pregunta Hermano Pero entonces la Biblia Se contradice No La Biblia Se escudriña Para entenderla Me explico Por eso muchos escépticos Dicen Mira ahí está La primera contradicción Dice que acá Dice un autor Que Dios Fue el que inspiró Y allá dice Que fue el diablo Bueno La Biblia Totalmente se contradice Y por lo tanto No tiene nada que ver Con la palabra de Dios Hay personas que creen en Dios Y no creen en la Biblia Si sabía No creen lo que la Biblia dice ¿Por qué razón? Porque ellos han encontrado Estos inconsistencias En la Biblia En la Biblia Insisto No en la palabra de Dios Dios Dio una palabra Para En su momento El que escuchó ahí Que era Dios El que me ha inspirado Esa parte De la Biblia Donde dijo Que hicieron un censo No fue inspirado por Dios Me explico Es alguien que está escribiendo Lo que estaba sucediendo Pero Pero No fue Dios El que incitó a David Fue el diablo Y si se da cuenta Hay diferente opinión Entre crónicas Y según de Samuel ¿Pueden notar esa diferencia? Porque cuando usted Le salga a una persona Que no cree en la Biblia Y le sale con esos tipos De detalles Usted ya tiene una explicación Que darle Me explico Hasta ahí vamos bien ¿Verdad? Según de Samuel Samuel 24 9 Según de Samuel 24 9 Listo Fíjense bien lo que dice Y Juan dio el censo Del pueblo al rey Es decir Juan fue el encargado De hacer el censo Y Juan dio el censo Del pueblo del rey Al rey Y fueron los de Israel 800 mil Hombres fuertes Que sacaban espada Y los de Judá 500 mil ¿Cuántos hombres Fueron de Israel? ¿Cuántos fueron de Israel? 800 mil ¿Verdad? Ahora vamos a Primera de Crónicas 21 5 800 mil Estamos de acuerdo Que fueron ¿Verdad? Primera de Crónicas 21 ¿Qué? 5 Y había en todo Israel ¿Cuánto? Un millón Cien mil Que sacaban espada Y de Judá 470 mil Hombres ¿Cuántos había De Israel Pero que no eran 800 y fe Hermano A ver Por favor Dígame La Biblia Se contradice Le va a decir Uno que no cree En la palabra Por eso Muchos no creen En la Biblia ¿Se sabía? ¿Qué pasó ahí Hermano? Que uno Anotó mal Y el otro Anotó diferente O que Joable Dió A ver Autor de Samuel Te voy a dar Un número 850 y tantos A ver Autor de Crónicas Te voy a dar Un millón Cien mil ¿Acaso sucedería Eso hermano? Simple y sencillamente Uno percibió Un número Otro percibió Otro número Pero también Fíjese Algo muy importante La pregunta es Ese dato Lo tenemos Por aquí Fíjese bien Segunda Samuel ¿Verdad? Segunda Samuel Y primera de Crónicas Fíjese bien Está Primera y segunda Samuel Se le atribuyen A dos personajes Que se llaman Gad Y Natal La primera y la segunda Samuel Escribieron estos hombres A ellos se les atribuye A un hombre llamado Gad Y otro llamado Natal Cuando se escribió Entre El año Mil setenta y ocho Y mil cuarenta Antes de Cristo Va En forma retroactiva Cuando dice usted Después de Cristo Es del uno al cien Cuando es antes de Cristo Del cien al uno Es al revés Para que me entienda De esa manera Se cuentan los números Los fechas de la Biblia Del mil setenta y ocho Al mil cuarenta O sea En forma regresiva Para que me entienda En ese Entre esas épocas Se escribió La primera y la segunda Samuel Por unos hombres Llamados Natal y Gad Ahora Primera y segunda De crónicas Se le atribuye A un hombre Llamado Esdras Cuando escribió Primera y segunda De crónicas Hermano En el año Cuatrocientos Sesenta Antes de Cristo Ahora Saque la diferencia Por favor Desde mil setenta y ocho Al cuatrocientos sesenta ¿Cuántos años Corrieron Otras Corrieron ¿Cuántos años? Cuatrocientos Quinientos No sé ¿Se da cuenta? ¿Cuándo se escribió Uno? Segunda de crónicas Y primera Se escribió En el año Cuatrocientos Sesenta De cristo Y la primera Y la segunda Samuel En el mil setenta Y ocho Desde mil setenta Y ocho Al mil cuarenta Antes de cristo Por personajes Diferentes Ustedes creen Que en quinientos Años No pueda Variar algo Ahí Puede variar ¿Por qué? Porque Había otras personas A lo mejor En aquella época Fíjense bien Volvemos Que era lo mismo Segunda Samuel Dice que Dios Fue el que Incitó David ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segunda Samuel Veinticuatro Y primera De crónicas Veintiuno ¿Qué dice? Que fue Satanás El que Incitó David Si Segunda Samuel Se escribió En el mil Cuarenta Se terminó Escribir Y la primera De crónicas Se terminó Escribir Se escribió Más o menos Aproximadamente Entre el año Cuatrocientos Sesenta Antes de cristo Donde hay una Gran diferencia Más de seiscientos Años O aproximadamente Seiscientos Años ¿Cómo se Retransmitió Para que Esdras En la época De Esdras Que Estamos hablando Esdras En la época En que más o menos Un poquito antes Del cautiverio En Babilonia ¿Por qué Esdras Escribió Aquel acontecimiento Hermanos Si Si Este Otros hombres Llamados Natán y Gada Escribieron Segunda Samuel ¿Por qué Se escribió Seiscientos O quinientos Años Después? Bueno Ahí viene La respuesta En que Esto Se escribió A través De las Tradiciones Orales En las Tradiciones Orales O que En su Caso Se llamaba Misna O Talmud Existían Discusiones Rabínicas ¿En qué Sentido? En que Un rabino Decía Por ejemplo Un rabino Que venía A lo mejor De la tribu De Judá Otro que venía De la tribu De Neftalí Otro que venía De la tribu De Rubén Etcétera Se ponían A discutir Sobre las situaciones Que habían ocurrido En esas épocas Y en esas épocas Hubo otros personajes Que escucharon Claramente Que fue el Diablo El que incitó David Me explico Y a través De eso Se retransmitió En unas tribus Una cosa Y en otras Ya estaba escrito Que era Dios El que me incitado Pero ¿Qué significa? Que Primera Crónicas El autor De Primera Crónicas Llamado ¿Quién? Esdras ¿Qué significa? Que lo haya escrito 500 años después Que a través De las discusiones Rabínicas O el Talmud O la Mishnah Se retransmitió Que no fue Dios El que incitó David Y corrigieron Ese hecho Lo puede captar Por eso es importante Que usted entienda Cómo se retransmitió La Biblia Y esto Regularmente No se enseña En las iglesias Pues se agarran Confunden gimnasia Con magnesia Y hacen deportistas En lugar de ser Buenos escudriñones De la Biblia Bueno Entonces fíjese bien Es importante Que usted capte esto ¿Por qué razón? Porque de ahí Viene la base De lo que vamos a seguir Estudiando La palabra de Dios Las tradiciones Rabínicas Que es la Mishnah O el Talmud A raíz de ello Retomaron otra vez Este tipo de cosas Este tipo de acontecimientos Sucesos o hechos Con la finalidad De que De que las personas Realmente entendieran Que fue lo que sucedió En la época De en que este Este hombre llamado Samuel En esa época Lo que sucedió Pues ¿Quién fue el que realmente Incitó a David? Si fue Dios O fue el diablo Y nuevamente 500, 600 años después Se escribe crónicas Donde se escriben Los hechos Las crónicas Son hechos Sucesos Que Acontecieron En esas épocas Para Como una remembranza Y podamos entender Nosotros Le Este La serie De acontecimientos Que sucedieron En esas guerras En esos lugares En esas épocas ¿Me explico? Es decir A través de la tradición oral Alguien escuchó Que fue el diablo El que incitó a David Y posteriormente Esdras Se atrevió A escribirlo Y Gloria a Dios Por el de Dresden Porque le echó La culpa al diablo Y no a Dios ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede captar ahora La diferencia? ¿Puede captar La diferencia? Está tremendo esto Saber Fechas Épocas Y saber realmente Cómo se retransmitió esto Para que Para no echarle La culpa a Dios Y para que Ninguna persona Incrédulo Escéptico Ateo Científico Como se le llame Le pueda decir a usted Que la Biblia Se contradice Y que no Que no es la palabra de Dios Al contrario Si es la palabra de Dios Que está conteniendo Ese grupo de libros Pero Hubo errores De percepción En personas Que estaban escribiendo Viendo el acontecimiento Es decir Todo lo que está inspirado En la Biblia Todo lo que está inspirado Más bien Todo lo que está en la Biblia No todo fue inspiración divina Pero todo Lo que está inspirado En la palabra de Dios Que está contenida En la Biblia Si fue inspirado Por Dios Aún Incluyendo Problemas de comunicación O errores De los Profetas O de los escribas Inclusive De comunicación No puede captar Está muy impresionante Esto Porque esto Viene en internet Aquí traigo Aquí traigo la hojita 101 contradicciones De la Biblia 101 contradicciones Dicen ellos Y por eso no creen Que en la Biblia Está contenida La palabra de Dios Y mucha gente No ha creído A través De ese tipo De cosas Que se van Retrasmitiendo ¿Por qué? Porque muchas personas Incluso se han salido Del cristianismo Ya sabía ¿Por qué dicen Que la Biblia Se contradice? Se han salido Del cristianismo Porque no han sabido Dividir las escrituras Correctamente No han sabido Interpretarlas Entonces es importante Dividir Y usar la palabra Correctamente Así es que De repente Se ve muy fuerte Que digo Oye No toda la Biblia Fue inspirada por Dios Entonces si usted Va a otra iglesia Y le dice Es que no toda la Biblia Fue inspirada por Dios Hermano Lo sacan No voy a decir A patadas No pero lo sacan Lo sacan De veras Si lo sacan Si sabía Es importante Entender Que lo que fue Inspirado por Dios Fue la palabra De Dios No En si el grupo De libros Contradicción Número Tres Según Samuel 24 9 Habla de 500 mil Hombres Y primera Crónica 21 5 Habla de 470 mil Otra vez Según Samuel 24 9 En la segunda La segunda parte Nos habla Hicieron Hicieron censo Y fueron ¿Cuánto? 800 mil Pero en la segunda parte Y los de Judá ¿Cuánto fueron? 500 mil Primera crónica 21 5 Se hizo el conteo Y aquí dice Que fueron los de Judá ¿Cuántos? 470 mil Nota la diferencia ¿De cuánto la diferencia? 30 mil 30 mil 30 mil Oye Se hubiera equivocado Por lo menos Por uno ¿No? Pero 30 mil 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 Se da cuenta No se contradice La Biblia Dice otra vez Vamos a ver otra Segunda Reyes Capítulo 24 Segunda Reyes Capítulo 24 ¿Listos? Versículo 8 Segunda Reyes 24 8 ¿Ya? ¿Qué dice ahí? De 18 años Era Joaquín Cuando comenzó A reinar Y reinó En Jerusalén Tres meses ¿Cuánto reinó En Jerusalén? ¿Y cuántos años Tenía? 18 Ahora vamos A segunda Crónica 36 9 Segunda Crónica 36 9 ¿Listos? ¿Qué dice ahí? Ya no dice 18 ¿Cuántos años Era Joaquín? De 8 ¿Usted cree que un niño De 8 años Puede reinar? Primer Pregunta De 8 años Comenzó a reinar Y reinó Y reinó ¿Cuánto? Allá ¿Cuánto hacía? Allá Dice que Había reinado ¿Cuántos? Tres meses Aquí dice Tres meses ¿Qué? Y 10 días ¿Se da cuenta Que diferencia ¿Cuándo se escribió La segunda Reyes Hermano? La segunda Reyes Se escribió Para que lo anote Usted Y lo tenga También como Registro Segunda De Reyes Se escribió Exactamente Y nada más Y nada menos Que Déjeme Lo encuentro A ver Segunda Reyes Se escribió O se le atribuye Al profeta Jeremías Y se escribió Entre el 580 Y 607 Antes De Cristo Estamos hablando De muchísimo Tiempo Después 580 Y 607 Antes De Cristo La segunda De Reyes Y La segunda De crónicas Pues en el 460 Antes De Cristo Saque La diferencia La segunda Reyes Se escribió Del 580 Entre el 580 Y el 607 Y La segunda De crónicas En el 460 Nota Que son Más de 100 Años Si lo está Captando No Más de 100 Años Y La segunda Reyes Dice Que tiene La segunda Reyes Que se escribió En el 460 O sea 100 años Después Al revés Es crónicas No La segunda Crónica Se escribió En el 460 Es decir Primero Se escribió La segunda De Reyes Entre el 580 Y la segunda Reyes Dice Que tiene Cuantos 18 Años Acá 100 Años Después Dijeron Que tenía 8 Años Se da Cuenta Por qué Existen Esas Inconsistencias Porque Transcurrió Muchos Años Y fueron Retransmitiendo Muchas Cosas De generación En generación Transcurrieron Bastantes Años Muchos Rectificaron Los errores Porque No Nada más Existía La ley Y los Profetas Si Sabían Existía También Algo Que se Llama Misna O Talmud Es decir Ahí también Existían Registros De lo Que había Sucedido En esas Épocas Lo cual Nosotros Como Cristianos No Los Utilizamos Ni El Talmud Ni La Misna Ni El Halalá Entonces Por qué No Utilizamos Esos Porque Esos Pertenecen A Registros Judíos Sin Embargo Deberíamos Utilizarlos Para Entender También Aunque En Si No Se Considera Palabra De Dios Ellos Pero Ahí Vienen Registros O Acontecimientos De Hechos Que Sucedieron Y Que Los Mimos Judíos Para Ellos Tanto El Talmud Como La Ley Mosaica Y Los Profetas Para Ellos Tienen La Mima Validez La Misma Validez Si Sabían O No No Necesariamente Significa Que No Estamos Basando En Ellos Pero Para Interpretar Correctamente Las Escrituras Dividirlas Correctamente Es Necesario Que Entendamos También Que Existen Esos Libros O Registros De Parte De Ellos 101 Contradicciones Fíjense Hay Personas Que Sacaron 101 Contradicciones Es Es Capítulo 2 Versículo 65 Es 2 65 Que Dice Ahí Dice Sin contar Sus Siervos Y Siervas Los Cuales Eran Cuanto 7 3 37 Y Tenían 200 Cantores Y Cantoras Cuantos Eran Los Cantores 200 No Si Estamos De Acuerdo No Cuantos Eran Los Cantores 200 Ahora Vamos a Neemías Capítulo 7 Versículo 67 Neemías Cuantos Cantores Dicen Que Dice Que Eran 200 Que 45 Le Aumento 45 Se Da Cuenta 245 En Cuestión De De Escritura Cuando Se Escribió Neemías Es Escribió Neemías Escribió En El Año 443 En El Año 443 Y No Tengo El Dato De Es No Pero Es Más O Menos Aproximado A La Segunda De Crónicas Estamos Hablando Una Diferencia De Años Por Ahí No Muy Considerable Vamos Saber Algunas Cosas Que Que Sucedieron Por Acá En El Nuevo Testamento Quien Fue El Padre De José El Esposo De María Mateo Capítulo 1 Versículo 16 Mateo Capítulo 1 Versículo 16 Listos Quien Fue El Papá De José Esposo De María La Madre Nuestro Señor Jesucristo La Madre Natural Dice Jacob Ejendró A quien Marido De María De La Cual Nació Jesús Llamado El Cristo Quien Era El Papá De José Según Mateo Jacob Jacob ¿Verdad? Ahora Vamos A Lucas Capítulo 3 Versículo 23 La Genealogía De Jesús Ahí Viene Lucas Capítulo 3 Versículo 23 Hablando De Genealogía De Jesús De Donde Venía El Cristo Dice Jesús Mismo Al Comenzar Su Ministerio Era Como De Cuánto 30 Años Como De 30 Años Pero Hijo Según Se Creía De Quien De José Hijo De Se Da Cuenta Que Ahora Dice Que José Es Hijo Del Y Allá Decía Que Era Jacob Cuando Se Escribió Mateo Hermano Cuando Se Escribió Lucas Muy Bien Mateo Se Escribió En El Año 41 Después De Cristo Lucas Se Escribió Entre El 56 Y 58 Después De Cristo Cuántos Hay De Diferencia Aproximadamente 16 17 Años En Que Se Escribió El Libro De Lucas Con El De Mateo Mateo Dice Que Jacobo Es El Es El Papá De José Y Lucas Dice Que Se Llama El Si Sabía Que Primero Se Formó Mateo Y Después Se Formó Lucas 16 17 Años Después Eso Significa Que Hay Una Gran Una Fecha Considerable Como Se Retransmitieron Se Retransmitió El Nuevo Testamento Hermano Mateo Marco Lucas Y Juan Cómo Se Redactó Esos Libros Cómo Se Compilaron Eso Sucedió De Una Manera Que Le Llaman Fuentes Q O Transmisiones Orales Retransmisiones Orales A través De Personas Que Estuvieron Directamente Relacionados Con Venía 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 Papá O El Padrazo De Nuestro Señor Jesucristo Para Que Se Llaman José Uno Dicen El Y Otro Dicen Que Es Jacob Se Da Cuenta Que Hay Diferencias Ahí Considerables Y Bastante Considerables ¿No? ¿Cuál Es la Diferencia Hermano? Bueno La Diferencia Es que Lucas Se Tardó Dieciséis Diecisiete Años Después En Escribirlo Lucas Fue Con Personas Que Con Con Jesús Lucas No Era Ni Si Que No Era Judío Lucas No Era Judío ¿Qué Hizo Lucas Para Formar Su Libro Hermano Pues Fue A ver Michelle Tú Que Viviste Con Jesús Tú Que Vienes De La Tribu De Rubén De Judá A ver Michelle Por Favor Dime A ver De Que Descendencia Viene Jesús A ver Ya Ok Viene De Donde De Elí Ah Muy Bien Gracias Michelle Ya Me Tribu Tribu La Tribu Rubén Y De Fulana Persona Y Fulana Persona Entonces En Esa Retransmisión Oral Debió Haber Habido Errores Importantes Me Explico Por La Forma En Que Se Escribió Un Libro Y Lo Se Escribió El Otro Realmente ¿Quién Es El Padre Hermano Investíguelo Es Tarea Aquí Dejamos Tarea No Se Lo Voy a decir Cuantos Y Es En Contra Fíjese Es En El Nuevo Testamento Como Murió Judas Hermano Mateo Capítulo 27 Mateo Capítulo 27 Versículo Vamos Vamos a ver Desde el Versículo 3 Dice Entonces Judas El que se Llamó El que se Había Entregado Viendo El que Le había Entregado Viendo Que era Condenado Devolvió Arrepentido Las 30 Piezas De Plata A los Principales Sacerdotes De Los Ancianos Diciendo Yo He Pecado Entregando Sangre Inocente Más Ellos Dijeron Que ¿Qué Nos Importa A Nosotros Allá Tú Arrojando Las Piezas De Plata En El Templo Salió Y Fue Y Se Ahorcó ¿Qué Dice Que Pasó Con Judas Se Ahorcó Ahora Vamos A Hechos Capítulo 1 Versículo Versículo Fíjense Lo Hechos 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 18 Este Pues Ah Bueno Vamos A Leer Desde 16 Varones Hermanos Era necesario Que se Cumplice La Escritura De Que En Que El Espíritu Santo Habló Antes Por Boca De David Acerca De Judas Que Fue Guía De Los Que Prendieron A Jesús Y Era Contado Con Nosotros Y Tenía Parte En Este Ministerio 18 Hechos 1 18 Este Pues Con Salario De Su Iniquidad Adquirió Un Campo Y Cayeron De Cabeza Y Cayendo De Cabeza Se Reventó Por La Mitad Y Todas Sus Entrañas Se Derramaron Que Pasó Con Judas Ahí Cayó De Cabeza Y Se Reventó Por La Mitad Y Todas Sus Entrañas Se Derramaron Es Otra Historia Diferente Se Da Cuenta Pero Hechos Lo Escribió Se Le Atribuye Lucas Si Sabía O No Se Atribuye Lucas Hechos Pero Mateo Obviamente Mateo Cuál Es La Cuál Fue Realmente La Historia Hermano Obviamente Hechos Fue Escrito Bastante Después Que Mateo Cuál Es La Verdad Hermano Algunos Eruditos Fíjense Que Han Estudiado Exactamente Este Tipo De Casos Ellos Dicen Que Si Bien Es Cierto Judas Si Se Hercó Pero Que Era tan Fuerte La Cuestión De Como Se Se Hercado Que Cuando La Soga Por Decirlo Si Que Se Puso En El Cuello De Tal Manera Que Se Salió El Cuerpo De La Cabeza Y El Cuerpo Cayó Un Despeñadero Y Se Desbarató Algunos Comentar Será La Realidad Mano Solamente Dios Lo Sabrá La Biblia Registró Ese Hecho Me Explico Y Lo Registró De Una Manera Diferente Se Da Cuenta Cuál Fue La Verdad Muchos Dicen Que Se Se Hercó Pero Que Se Salió Su Cabeza Del Cuerpo Y Se Desbarató Y Se Salió Sus Entrañas Así Como Dice Hechos Algunos Comentaristas Y Así Sucesivamente Usted va a Encontrar Cosas En La Biblia Que Es El Conjunto De Libros De Se Encontrar Bastante Información De Ese Tipo Pero No Es Porque La Biblia Se Contradiga Me Explico Si No Debemos Entender Que Perfectas Así Como Vimos Este Que La Segunda Crónica Fue Escrito Por Es Dresno Y Por Natán Fue Escrito Que Segunda Samuel Gadi Natán Fueron Personajes Diferentes Y Fueron 600 Años De Diferencia Porque Uno Lo Escribieron En Base A Las Tradiciones Orales Y Otro Lo Escribieron En Base A Los Hechos Que Estaban Sucediendo En Ese Momento Así Es Que Existe El Talmud O La Misna Que Es La Misma Existe Esos Libros Donde Se Registraron Hechos También Entonces Se Pregunta Hermano Pero La Biblia Nada Más Me Baso En La Biblia Correcto Pero Usted Va En Contra Esas Inconsistencias No Porque Sean Errores De Dios Porque Dios Jamás Jamás Comete Errores Dios Pero Si Debemos Entender Que Hubo Seres Humanos Recibiendo La Noticia O Viendo El Acontecimiento Como Cuando Dice Que El Sol Se Paró No La Tierra Fue La Que Se Paró Para Que Le Digo Esto Para Que No Se Desanime Porque En Un Momento Dado Estos 101 Contradicciones Pueden Llegar A A Usted Alguien Se Las Pueda Hacer Llegar Para Decirle Que En La Biblia No Pero También Se Registraron Hechos O Sucesos Donde Dios Ni Si Quiero Habló Dios No Habló Fue En Su Caso Josué Cuando Dijo Que El Sol Separada Fue Josué Hablando No Era Dios Hablando Que Le Parece Eso Primera Samuel Capítulo 17 Versículo 4 Primera Samuel 17 4 Ya Vamos A Terminar Con Esto Que Dice Ahí Salió Entonces Del Campamento De Los Filisteos Un Paladín El Cuál Se Llamaba Como Goliat Y Tenía De Altura Cuanto Versículo Versículo 23 El Mimo El Mimo Capítulo Primera Samuel 17 23 Y Luego Vamos A ver El 50 Dice Mientras Él Hablaba Con Ellos Aquí Que Aquel Paladín Que Se Ponía En Medio De Los Dos Campamentos Que Se Llamaba Goliat Del Filisteo De Gad Salió Entre Las Filas De Los Filisteos Y Habló Las Mismas Palabras Y Las O ¿Quién? Ahora El Versículo 50 Así Venció David ¿A quién? El Filisteo Con Onda Y Piedra E Hirió El Filisteo Y Lo Mató Sin Tener David Espada En Su Man ¿Quién Dice Que Venció El Filisteo Goliat David ¿Verdad? Si Está Bien Vamos A Segunda Samuel 21 19 Segunda Samuel 21 19 Fíjense Ve lo que Dice Ahí Hubo Otra vez Guerra En Go Contra Los Filisteos En El Hanan Hijo De Jare Or Jim Tarra Bueno El Por fin ¿Quién No Lo Mató David Porque Dice Que Lo Mató El Hanan Y Así Sucesivamente La Biblia Contiene Se Contradice Hermano No Se Contradice La Palabra De Dios La Biblia Contiene Hechos Registros Acontecimientos Donde Hubo Personajes Que Escribieron Y Esos Personajes Que Escribieron La Biblia Donde Está Contenida La Palabra De Dios Esos Personajes Unos Percibieron Las Cosas Otros Percibieron Otros A Otros Les Llegó De Oídas Lo Que Estaba Sucediendo Y Lo Registraron Con esto Queremos Dar Entender Que La Biblia A Pesar De Que En Sus Escripción Escripción Contribuyeron Muchos O sea Seres Humanos Todos Fueron Seres Humanos Pero Algunos De Ellos Llamados Profetas Fueron Inspirados Por Dios Para Que Escribiesen Las Escrituras Pero Otros Personajes Que No Fueron Profetas Si Sabían Que Hubo Personajes Que Escribieron Biblia Y No Eran Profetas Ellos En Un Momento Dado Escribieron Lo Que Vieron Con Sus Ojos Naturales Lo Job Capítulo 7 Eso No Fue Inspirado Por Dios Crean Lo Que Dios Jamal Va Promover Que Alguien Se Estrangule En Pocas Palabras La Biblia Contiene La Palabra De Dios Que Dios Habló A Través De Los Profetas Y Es Fidedigna Es Real Pero También En Ella Misma Cuando Dios Revelaba A Través De Un Profeta Había Alguien Escribiendo Y Ahí Que Era David Perdón Que Era Dios El Que Incitó A Hacer Un Censo Y Otro Percibió Que Era El Diablo Incitando A Hacer Un Censo Se Da Cuenta Que A Través De Los Seres Humanos Posiblemente Haya Habido Un Error En Las Escrituras Primer Lugar Porque Uno Uno El Que Escribió Crónicas Lo Escribió 600 Años Después No Estaba En El Mismo Lugar Se Da Cuenta Pero Porque Cuando Dije Que Están En El Mismo Lugar Porque No Me Corrigió Fíjese Bien Uno Estaba 600 Años Después Escribiendo Un Hecho Un Hecho Que Se Retransmitió A Través De La Misna Si Había Una Persona Ahí Pero Escrito En Base A Tradiciones Orales No En Base A Lo Que Estaba Registrado A Través De Un Personaje Que Escribió La Segunda Samuel Si Está Captando Verdad Muy Bien Pues Vamos A Gracias A Dios Aprendió Algo Nuevo El Día De Hoy Y Así Sucesivamente Vamos Aprendiendo Cosas Para Que Con La Finalidad Que No Lleguen Ningún Ateo Escéptico De La Palabra Y Nos Diga Que No Creen En La Biblia O No Creen En La Palabra Contradice La Palabra De Dios No Se Contradice Pero Si Existen Algunos Detalles Donde Seres Humanos Participaron Y Como Seres Humanos Unos Percibieron Unas Cosas Y Como Seres Humanos Muchos Corrigieron Los Errores Que Había Y Como Seres Humanos También No Nada Más Existía Los Libros Que Vienen En La Biblia También Existían Otro Llamado Talmud Que Son Las Tradiciones Orales Entre Los Judíos Así Que Vamos Unas Unas